Lo que vas a ver a continuación no es un top, pero tampoco es un video más de fantasmas. Los tres metrajes que te esperan no han podido ser desmentidos, descalificados ni desprobados por nadie. Estos videos fueron compartidos por escépticos que no pudieron, ni siquiera con la ayuda de sus colegas, probar que son falsos. Y si te descuidas y pestañeas, todos terminarán demasiado pronto. Así que vas a tener que estar alerta, a ver si puedes captar qué tienen antes que yo te lo explique. De ser así, considérate ganador o ganadora. Aunque fugaces, estos videos te van a dar mucho en qué pensar. Sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Ocurrió en Japón en el año 2016. Este video le dio la vuelta al mundo, pero en ningún otro lugar tuvo tanta repercusión como en el país del sol naciente. Se considera el incidente bizarro más grande en la historia de la televisión en vivo de Japón. Tanto fue así que la gente creyó que era broma. Fue tomado frente a la comisaría de policía de Mishima. El canal de televisión es real. Podemos ver el logotipo en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Este periodista sigue trabajando hoy y, cada vez que el video se populariza de nuevo, él sale a repetir lo mismo exactamente. Ni él ni su equipo de aquel día tienen idea de lo que pasó. De todos los videos, este es el más fácil de captar, pues es bastante obvio. Si te lo preguntas, el periodista dijo que no, que nunca jamás nadie debe ponerse tras él mientras sale en vivo. Nadie vio a ningún sujeto agachado. Este, repito, se tiene como el misterio más grande de la televisión japonesa. Este metraje fue compartido por el usuario PedroRDZ99. Es él quien nos lleva al segundo nivel. Este video, tomado con una cámara para automóviles en los Estados Unidos, representa un desafío más grande que el anterior. Podrás captar qué cosa extraña se ve acá sin que yo te lo señale o antes que yo te lo señale. Contexto. Era tarde por la madrugada en el estado de Luisiana. El conductor de este vehículo vio algo con el rabillo del ojo que lo conminó a revisar el video en casa. Como dije al principio, este material no ha podido ser desacreditado. Quiere decir que en verdad la cámara captó a una niña sola en medio de una carretera rural de noche. Pero lo peor no es eso. Lo peor. Lo notaste tú también. Llegamos al video más difícil. Calculo que solo el 5% entre ustedes va a notar qué ocurre en el breve metraje que está por correr. Si lo haces, de corazón, mis felicitaciones. Damas y caballeros, ojos de halcón. ¿Lo viste? Insisto. Sé que casi nadie lo hizo. Pero una vez que lo veas, vas a repetir el video con los sesos llenos de preguntas. ¿Quieres intentarlo otra vez? El caballero que ves en pantalla es oriundo de Uruguay. Su nombre de usuario en YouTube es Nick y el suyo se se considera el metraje de fallo en la realidad más espectacular que hay, por el simple motivo de que nadie consiguió cómo desprobarlo. Tú te animas. Te doy una última oportunidad. Abajo en la descripción te dejo el link al canal de Nick para que puedas repasarlo mil veces. Pero por lo pronto, quienes aún no consiguieron verlo, jueguen limpio. En Reddit, cientos de personas unieron sus cráneos para intentar desprobar este metraje. Pero hay un problema. Mientras más lo ves, más auténtico se vuelve. Será un proceso de tu cabeza. Primero pensarás que él mismo lo arroja al suelo. Luego te vas a dar cuenta de que no fue así. Más tarde, tratarás de ver si cayó de algún lado, sin aval alguno. Si tienes una teoría, me encantaría leerla. Pero por lo pronto, date cuenta que hay gente que jura, que asegura incluso hasta las lágrimas, que algo espectacular les sucedió una vez en la vida. Hoy, en pleno siglo XXI, la proliferación de cámaras en todos lados ha permitido a algunas personas como Nick grabarlo inaudito. ¿Tendrá explicación su video? ¿O acaso la realidad en efecto tiene fallos a nuestro alrededor sin darnos cuenta? Nick asegura que hasta hoy él, y más que nadie, él, es quien más impresionado se haya por esto. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo First Encounter. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.